cuando estás hablando con un cliente para hacerle unas fotos da igual qué tipo de sesión es lo mejor que puedes hacer es hablar con esta persona pero no como profesional a cliente sino como persona con persona de esta forma tú puedes conocerle como persona y puedes conocer su manera de ver las cosas su gusto y podrás hacer unas fotos más acorde a su gusto para hacerlo le puedes hacer preguntas un poco más personales como por ejemplo si es una pareja les puedes preguntar cómo os habéis conocido qué es lo que os gusta a qué os dedicáis esto te puede ayudar muchísimo a la hora de decidir no simplemente cómo encuadrar las fotos dónde hacerlas sino también el retoque necesario para que estos clientes se queden totalmente satisfechos con tu trabajo nos vemos en el siguiente tip no 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 no